hola qué tal amigos aquí les traigo un nuevo vídeo cómo se celebramos una boda tradicional en palo verde san vicente el hachicío pues en oaxaca cada pueblo tiene su forma de celebrar las bodas según sus costumbres y tradiciones que aún conservan les invito a que compartan el vídeo y así mostrar la gran riqueza cultural del estado de oaxaca después de la celebración eucarística los nuevos esposos acompañados de amigos y familiares se dirigen a la casa de los padres del novio donde se llevará a cabo la fiesta que tienen preparado ahí mismo se llevará a cabo muchas costumbres y tradiciones que contiene esta boda tradicional de la región de sola de vega y ¡Gracias! ¡Gracias! Después del recorrido y bailar en las esquinas de las calles del pueblo, hemos llegado a la casa de los padres del novio, donde bailarán unos zones o chilenas, música tradicional de la región de Sola de Vega. ¡Gracias! 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 llegó el turno de los padres de la novia donde se le entregará su dote que le pertenece y que sus familiares y amigos le han obsequiado esta ceremonia se lleva a cabo frente a todos los invitados para dar a conocer la dote de su hija hola Gracias por ver el video 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 a darles la bendición a los nuevos esposos Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Qué tal! Ike do? Ike doc! Manten los aplausos Manten los aplausos Ya para culminar este día de bodas, se llevará a cabo el baile del Guajolote, donde bailarán con las cosas que le darán a los padrinos, los padres y los novios bailarán con los obsequios, esto es una forma de agradecer el favor que hicieron de llevar a los jóvenes al matrimonio. Si les gustó el vídeo compártanlo, denle like, dejen sus comentarios y suscríbanse. ¡Gracias! 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 Es el sonido guajolote Y arriba el 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 guajolote ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!